Entonces, eso me mantiene activo a pesar de los años y además lo hago a propósito porque me interesa seguir activo para que la cabecita siga funcionando. Esto de alguna manera de ir no solamente trabajando en el trillo, mantener en el trillo, pero también te permite, con la responsabilidad y con el cariño que uno le pone al oficio, pero ampliar, digamos, de alguna manera, ¿no? Porque ya uno algunas cosas las saca de taco, después de... ¿no? Claro, claro, sí. A ver, dijiste responsabilidad y yo creo que eso es medio cuadro. Yo creo que una de las cartas de presentación en cualquier ámbito es demostrar no decirlo, sino demostrar con hechos que sos responsable. Más allá de la creatividad, más allá de la producción. Y esa es una de las cartas de presentación que yo entiendo que me caracteriza. Por suerte pude trabajar en Montevideo, en medios importantes y trascender fronteras. ¿Es los más importantes, sin duda? Sí, podría ser. De los que son medios generalistas, sí. No trabajé nunca en un semanario, pero en los medios generalistas, sí. Trabajé en la República, en El Observador, en El País. También hice televisión. Trabajé en la agencia de publicidad. Que son todos esos insumos que uno va incorporando. Y tú decías, a veces las cosas salen de taquitos. Obviamente, cuando tú presentas un proyecto y das un presupuesto y te dicen, no, pero es demasiado caro, o precisamente lo sacas de taquito porque hay una experiencia, hay un conocimiento que quizá una persona más joven, no con tanta experiencia, lo pueda resolver. A ver, y eso es el valor agregado que tiene cualquier profesión, no solo esta, cualquiera. Hay un elemento allí, que es el de las nuevas generaciones. Sí, iba a eso, iba a eso. Sí, quería preguntarle eso. Que es bien interesante porque, de alguna manera también, esta necesidad de asornarse permanentemente, porque además los medios, los programas que van exigiendo jugar en esa cancha, estas nuevas generaciones, vienen con un fermento diferente, se transforman de alguna manera, la palabra no sería competencia, pero en competidores, en postulantes complejos. Sí, porque manejan otras variantes, otros elementos que quizá yo no los esté manejando ahora. El asunto es, lo que sucede con las nuevas generaciones es que quizá hay un sentido de cierta comodidad, la comodidad de estar en el sofá, que tienen muchos insumos resueltos. Nosotros, y yo me incluyo, hace años atrás, no había carreras profesionales, por ejemplo, comunicación. Había en la UTU diseño gráfico, pero eran cosas muy elementales. Hoy hay mucha oferta en ese sentido, más todo el boom de lo que es la tecnología, más muchas cosas que están resueltas. Yo pude participar conociendo lo que es trabajar en plomo, que no lo trabajé, pero vi lo que era, y vi toda la transición de pasar de cosas, llamémosle análogas, a lo digital. Trabajar con gente con mucha experiencia, y acá recuerdo compañeros de trabajo del diario El País, que venían del plomo y se fueron adaptando de a poco para trabajar en una computadora para armar páginas, con un esfuerzo tremendo. Y yo esas cosas siempre las valoré y las respeté, más allá de las limitaciones que había. Entonces, todo eso hace que uno o cualquier otra persona acumule experiencia, conocimiento, y se pueda adaptar con más facilidad a lo nuevo. Indudablemente que las nuevas generaciones la hacen de taquilla. Tienen más facilidad, exacto. Pero quizá puedan pecar de cómo resolver determinadas cosas, porque hay que entender lo que sucede en el entorno, en el alrededor. No es solo hacer un diseño espectacular. Siempre tiene que haber una lógica de por qué se hace algo. Un compañero de muchos años de publicidad, que trabajó siempre en la agencia de publicidad, me lo encontré hace unos años y me decían, vienen muchachos nuevos que dominan todo, pero no saben lo que son los colores, no saben lo que son las tintas, porque la máquina le está resolviendo eso. Eso es como en el arte, ¿no? Yo uso mucho la tablet para dibujar ahora. Pero también ahora estoy yendo a un taller de artes plásticas, porque creo que necesito recuperar esas cosas que tienen que ver con la decencia. ¿No? No sé. Sí, sí, no. Sí, sí, no. Esto que nosotros siempre hablamos y bromeamos y reivindicamos de alguna manera. Con los temas de la radio, pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Uno lleva 20 y pico de años en el estudio, pasó por todo el proceso, y de alguna manera cada uno de esos cambios tecnológicos y esas modificaciones te va apropiando de un conocimiento. Me sentí identificado. Yo arranqué en radio, trabajábamos con cinteros para grabar las tandas. Después pasamos al cassette, pasamos al DAT. Claro. La evolución te va llevando a un montón de cosas. Y es posible, pasa, que hoy en día las nuevas generaciones arrancan con lo que ya está integrado, o sea, con lo que tenemos actualmente y la rompen. Claro. Pero hay un desconocimiento de todo el proceso. Claro. Eso, las nuevas generaciones lo que va a suceder es que ellos van a empezar a incorporar otros conocimientos que ya nosotros no lo vamos a incorporar. No lo vamos a incorporar, exactamente. Además, dentro de unos años ya ni estaremos aquí. Exacto. Y será otra evolución que habrá y otro conocimiento que a posteriori de otras generaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, a ver, trabajar en diferentes medios como fue en Montevideo, conocer a gente de radio, de televisión, de la prensa, con sus cosas, con sus experiencias, etcétera, etcétera. Ahora, si uno tiene la capacidad de absorber ese conocimiento, lo tiene incorporado acá, la biblioteca está acá. Mirá, lo otro día me pasó en arte. Nos ponen una esfera para dibujar y hay que visualizarla. ¿Qué pasa? Si no estás acostumbrado, si le perdiste la mano a eso, cuesta llevar al papel esa esfera con las luces y las sombras que tiene. ¿Qué sucede? Yo me pongo en mi casa de memoria a dibujar una esfera y le invento yo las luces y las sombras y sale espectacular. Perfecto, claro. Porque uno ya lo tiene incorporado. Entonces, ¿qué sucede? En ese caso, ¿qué sucede? Uno ha perdido la práctica de ver, en este caso puntual, ¿no? Por eso el tema de estar sabiendo la información que hay y todo, y en el contexto que se mueve, es importante para diseñar, ¿no? En el caso mío, ¿no? ¿Y a nivel regional, en el exterior, qué viste, qué pudiste captar, que aquí nos faltaba, que no teníamos? ¿Qué hay de diferente en ese sentido? Y ahora, cuando yo fui a España, por ejemplo, me llamó la atención la profesionalidad de los periodistas, comparado con lo que yo estaba acostumbrado aquí. Y ellos, así me decían que no tenían, tenían un nivel por debajo de lo que eran los profesionales de Francia o de Alemania o del Reino Unido, que para ellos, ese es el hecho, está ahí. Poder ir al Reino Unido a trabajar en los medios del Reino Unido es como si fuera la excelencia, como ir a trabajar en los medios de Estados Unidos. Entonces, lo que yo vi es eso, muy profesionales, muy serios, hay de todo, ¿no? Sí, sí, claro. Corrigiendo el estilo de cómo decir o cómo contar las cosas, y la verdad que yo aprendí muchísimo ahí, que además hablas diferente, ¿no? En España se habla diferente, hay términos que son diferentes. Y, bueno, está, no sé, creo que la diferencia es eso. Después, la forma de escribir, bueno, aquí hay buenos periodistas, eso no hay que negarlo. Yo qué sé, no sé. Claro, más allá del material humano, me refería a lo que tú trabajas, a la sinfografía. ¿Qué hay? Bueno, 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 pero lo que pasa es que eso es una historia interesante, porque yo empiezo a hacer infografías en el año 91, que precisamente este año se cumplen 30 años, coincidiendo con el nacimiento del observador. El observador cuando nace, me voy a estender un poquito en esto. Sí, sí, dale. El observador cuando nace, la preocupación mayor era que estuviese bien escrito, bien presentado, ilustración, fotografía, había un equipo de fotografía tremendo, y había que darle entrada a la infografía, que no se conocía. Yo no tenía ni idea. Y yo caigo en eso porque el jefe de diseño, Quique Roybal, que hoy vive en Estados Unidos, que ya me conocía, dice que la saga Oscar, que sabe dibujar y usar los programas. Y así fue como empecé. No había internet y no había libros. Pero sabíamos que había que hacer dibujos para explicar algo, un tema o una noticia. Entonces, imaginate, dos, tres horas, sentado en la computadora con los redactores que venían con el tema X, la cosa va por acá, la cosa va por acá, y uno lo que estaba haciendo era transmitir lo que ellos. Ese diálogo con el periodista parece central, ¿no? Porque de última vez vos tenés, con la imagen tenés que interpretar y contar la noticia desde un lugar que no siempre te tiene adentro. Y que no lo sabías. Porque es contarlo periodísticamente. Uno lo plasmaba ilustrativamente con las herramientas que había. Todo eso fueron tres años ahí, dale que va, dale que va, hasta que cuando paso al país ya era otra cosa. Ahí había un departamento, y yo voy como encargado. Y ya había que participar en las, además eso lo propuse yo, de participar en las reuniones de la redacción que eran de mañana. Porque yo tenía que saber de qué iban a hablar ahí, para yo plantearle. Claro. Vamos a hacer un gráfico de barras, o vamos a hacer un mapa, por decir algo. Todo eso es alimento. Pla, pla, pla. Entonces, lo que sucede, y para no hacerlo tan largo, es que empezamos en el mundo, además, los que empezaron a hacer infografías, eran ilustradores o diseñadores gráficos. Y nos transformamos en periodistas visuales. Claro, claro, claro. Nosotros empezamos a plantear temas, y sobre todo ese boom, yo lo viví, lo viví en el país, pero lo viví muchísimo más en España. Yo tuve muchísima participación de plantear cosas, y venía ahí el tema de la responsabilidad, y venía el tema de la confianza, y no solo era por saber dibujar. Y aquí, ahora que digo esto, Deborah Whitney, una consultora americana, que era de la ciudad donde están las fábricas de automóviles en Estados Unidos, que no me acuerdo ahora el nombre, en el norte, dijo, Picasso era excelente en lo que hacía, pero quizá Picasso no sería un buen infografista. Porque no solo es saber dibujar o pintar, hay otras cosas que tenés que incorporar. Interpretación. Entonces, lo que sucedió en el medio de todo eso es que las secciones de infografía se nutren de un investigador, o de uno que es el que redacta, de uno que es el creativo, y de uno que coordina, etc. Estamos hablando de mucha gente, ¿no? Por ejemplo, The New York Times llegó a tener, o sea, ahora 100, porque tiene tantas secciones, tantos departamentos, que tiene 10 de deportes, 10 de ciencias, 10 de políticas. O sea, 100 infografistas. El diario El País, que era, digamos, el primo hermano nuestro, porque yo trabajé en el periódico económico cinco días, tenía 17, 20. Y nosotros éramos cinco. Diario económico. Que cuando fui al diario económico, lo único que yo hacía acá en Montevideo de económico eran dos o tres gráficas en una o dos páginas que tenía el diario. Y allá era todo el diario de economía, de empresas, de bolsa de valores, del mundo, de Tokio, de Nueva York, de Londres, de las grandes empresas del mundo, que honestamente yo no tenía ni la más palida idea, y tuve que ir aprendiendo todo eso. Si querés, después te digo dónde invertir. No, pero todo ese aprendizaje, ¿cómo descanta en esta actualidad que tenemos hoy, que todo el mundo, todo el mundo, digo, la mayoría leemos el diario en la tablet, en el teléfono, ¿cómo descanta todo eso? Ese aprendizaje tan nutrido que tuviste. Y descanta por todos lados, porque, a ver, vas incorporando, por ejemplo, la edición de video, los programas para hacer animación e infografías animadas, o páginas web, o lo que sea, interactivas, etcétera, etcétera. Yo lo que veo hoy en las páginas web, me resulta todo familiar, porque las páginas web en sí son una aplicación. Vemos la aplicación en un celular, y una página web es una aplicación, y una aplicación es una página web, y una infografía es, o sea, todo se repite. Todo se repite, exacto. Todos los algoritmos se repiten, no solo para anotarse y vacunarse. Es la palabra del día, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero, no sé hacia dónde apuntabas con la pregunta. No, no, la decantación de todo ese aprendizaje, ¿en qué termina? Porque, en realidad, digo... Y termina en que, si tú me preguntas cosas, yo puedo responderte en base a esa experiencia. Creo que esa es la decantación. A mí mañana me plantean, vamos a hacer tal cosa, cosa que sucedió hace dos o tres días, que me plantean algo, y en el mismo momento, yo ya estoy pensando cuál es la solución. Me acostumbré a eso. Entonces, este... Puedo encarar determinados temas. Algunos temas, que yo sé que no los puedo dominar, no entro. Porque eso también es parte de la experiencia. Y de la responsabilidad también, ¿no? Es saber dónde me meto. Exacto. O sea, vos te dicen, vamos a escribir en un medio web que trabaja las 24 horas del día, mañana, vos sabés dónde te estás metiendo. Tenés que estar al palo las 24 horas. Ahora, si vas a trabajar por un semanario, es una vez por semana. Y eso tiene que ver. Pedro me mira y me asustaba, ¿no? Y en esa diferencia de tiempos, ¿no? Porque es verdad, uno, independientemente de los kioscos que tiene abiertos, es verdad que los tiempos son bien diferentes. Y una cosa es el formato y la necesidad de tirar noticias todo el tiempo, porque de eso vive el medio. Y otra cosa es generar contenido, producir, laburar periodísticamente para un semanario. Sí. En, a ver, si logro redondear la idea en esta charla. Recibí la información y uno se siente a escribir, ¿no? Pim, 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 20.000 caracteres, coso. Cerré y me fui. Ahora, quien tiene que realizar la infografía, o quien tiene que contar también con la imagen, el proceso, infiero, porque nunca vi el proceso, ese proceso requiere de más tiempo. O ya no. Porque estoy pensando en las infografías del observador de hace 15 años atrás, o las del país. Y a veces es la urgencia del... Yo decí, pero el diario tiene que... Tiene que salir, tiene urgencias el diario. Claro. Como todas las cosas y en todos los rubros y en todas las profesiones, hay gente que trabaja rápido y hay gente que trabaja lento. Y hay gente que asimila mejor y hay gente que asimila más lento. En una redacción, todos tienen que trabajar a 200 kilómetros por hora. Sea el redactor, o sea el infografista, o sea el fotógrafo. Quizá el redactor, que es más complejo de escribir... Sí, sí. Pa, pa, pa. Pero el infografista también tiene que escribir. Entonces, yo creo que los tiempos, puede ser que ese tiempo depende del trabajo. Lo que pasa es que incorporas velocidad. Entonces, me acuerdo de una conferencia donde un infografista británico que trabajaba en Condenas Travel, que es una revista de viajes, a vos que te gustan los viajes, maravilloso todo lo que hacía. La revista salía una vez al mes. Espectacular todo lo que hacía. Y en una conferencia, el jefe de infografía del país, Tomás Ondarra, dio una charla donde mostraba gráficos de barra y de línea. Y él decía, esto también es infografía. Pero en el fondo era como una patada a lo otro, porque todo el mundo quedaba maravillado con lo otro. El asunto es el día a día. El sacar buen contenido. Claro. Y hoy en día, por ejemplo, tenés algo que es más rápido, que es más momentáneo, que es de momento, que son los medios digitales, ¿no? Sí, y en cierta medida es contraproducente, porque, por ejemplo, yo no entiendo cómo se puede publicar una noticia, lo digo de verdad, cómo se puede publicar algo que sube a su cuenta de Twitter un político o quien sea conocido, y simplemente se transcribe en un párrafo, eso en mi página web. No hay un desarrollo de lo que el tipo dice. Ni siquiera hay una intención de levantar el teléfono y llamarlo. Dígame, Pedro, usted que comentó esto aquí en Twitter, ¿por qué no tal esta cosa? Puede decir que se reproduce directamente lo que se lee. Se reproduce, o sea, es un copy-pego. Copiar y pegar. Eso yo no lo entiendo y yo no lo hago. Yo ahora estoy en un proyecto mío, en particular se llama 100, que yo trato de poner otra cosa, y trato de encarar dentro de las limitaciones que tengo, de las virtudes que pueda tener, trato de encararlo para dar una cosa de calidad. Le invoco o no le invoco, pero yo eso no lo determino. Lo que no entro es en el trapo ese de lo tengo que publicar antes que los demás. A mí eso no me interesa, porque eso es otra cosa. Eso es estar en el juego para tener muchos me gustas y no sé qué. Sí, pero viste que hoy la forma de comunicar ha cambiado. Como todas las cosas. El presidente hoy en día comunica a través de Twitter. Como todas las cosas. Hay equipos de fútbol que juegan muy bien y no ganan campeonatos, y hay otros que juegan muy mal y juegan a la defensiva y golean. No, no, está bien. Hay para todos los gustos, por supuesto. Sí, sí, está bien. ¿Sabés qué? El tiempo. Claro, pero es parte de... Lo hemos conversado aquí varias veces. Sí, muchas veces. Muchas veces. A veces nos ponemos de acuerdo. A veces nos ponemos de acuerdo. A veces no. Yo le digo una cosa. ¿Por qué un medio, cualquier medio, no estoy hablando de ninguno particular, por qué además de hacer eso que es copio y pego, o publico a las 6 de la mañana porque nadie lo tiene, o a la hora que sea, según lo que digan los algoritmos, tenés que publicar, ¿por qué no puede haber un algo que sea un poquito de mayor contenido, de pienso? ¿Por qué no puede haber? Sí, de contestar. Debería, ¿sabés por qué? No, no, te entiendo perfectamente. Pedro, al mismo tiempo nos estamos quejando que la gente, cualquiera, no sabe leer, o no sabe interpretar lo que le están diciendo. Y muchas personas están acostumbradas a leer las redes y solo se quedan con el título. Y a veces los títulos son engañosos. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. El título es sugestivo, es parte del periodismo también, ¿no? El título es sugestivo. Le vamos a decir a la gente, vaya a un curso para saber cómo tiene usted que informarse. No, se lo tenés que dar vos que sos el medio. Comparto. No sé. Sí, sí, lo que hemos hablado muchas veces. No, lo que hemos hablado muchas veces. Yo el otro día vi, perdón, en un medio, en la red, una noticia amarilla totalmente de alguien que había cometido algo con una menor y no sé si era que lo iban a... ya estaba procesado. Pero estaba puesto como que era... ¿Y qué era lo que buscaba eso? Que la gente llamara, que la gente opinara, que dijera cualquier barbaridad, papá, papá, papá. Yo estoy en contra totalmente. Claro, es otra vereda. Es otra vereda. No, no, no. Pero eso está, está dentro del juego. Sí, bueno, está. Cada uno que compre lo que quiera comprar. Claro, claro, claro. Estamos de acuerdo. Comparto. Plenamente. Es así. No, no estamos de acuerdo. Podemos o no estar de acuerdo, pero estamos de acuerdo que tiene que existir la dobereda. No, Pedro, ¿sabes por qué mi posición es esta? Por todos los lugares andando, yo aprendí a qué es trabajar en serio. No se concibe eso. Sí, de todas formas... En ese mundo. De todas formas es parte del cambio también. Porque hoy en día lo hacen casi todos. Por no decirte todos. El tema de levantar la noticia de Twitter, el levantar la noticia de Twitter, lo hacen todos. Todos. Hoy en día... Todos. Te hablo del más del 90%. Pero siempre ha sido así. Porque antes, las radios, ¿qué hacen? A las 7 de la mañana. ¿Qué leían? ¿Qué leían? Leían los diarios. ¿Y qué leían antes? Leían los diarios. Ahora tenés la computadora. Exacto. Antes, ¿qué leían los diarios? Y se sigue haciendo. Y eso va a ser así. Bueno, pero... Y todos se nutren de todos. Hablo de lo que vos decías al principio, el mensaje vacío, ese de Twitter. Hoy en día los principales mandatarios son Twitter. Los principales políticos, mandatarios. Sí, sí. Los gobiernos son Twitter. Comunican a través de Twitter. Sí. Porque no tenés por qué llamar a la prensa. Lo impusieron los norteamericanos, se impuso en el mundo. Hoy en día lo usa el presidente de la República acá. ¿Qué tiene que hacer un medio? ¿Qué tiene que hacer un medio? El valor agregado. No te quedes con eso. Dale un poco más. Todos van a levantar lo que... Todos, exactamente. Lo que pasa es que lo que vos tenés que hacer es tratar de darle contexto a ese Twitter de 140 caracteres. Estamos de acuerdo. Y ahí van a entrar otras cosas. Primero, yo soy de un medio del interior y me pagan 3 pesos. No puedo dedicarle tanto tiempo para ponerle un plus. También es verdad. Yo eso lo entiendo. Pero deberíamos intentarlo. Aunque te paguen 3 pesos. Porque capaz que mañana te pagan 6. Sí, también es verdad. El contenido general. Yo tuve mala experiencia aquí, en San José, con gente joven, que fui a plantearle cosas. Que sí, que vamos arriba. Y cuando llegó el momento, no me trajeron nada. Tienen otra dinámica. ¿Viste lo que hablaba hoy al principio de esa comodidad? Saben todo. Pero hay cierta comodidad. Y yo en otra entrevista, hace un tiempo atrás, le dije a uno, en el mundo real, vas a fracasar. No a esa persona, lo dije en una entrevista. El mundo real, donde yo estuve, si tenés esa actitud, marchaste. El mundo ha cambiado. Porque todo lo que vos me quieras decir, pero la responsabilidad, la actitud, hacer el trabajo de verdad, en serio, eso te miran así, y dicen a usted. Sí, pero ahora peor. Porque son millones de personas las que hacen de todo. Antes era uno, la oferta es mucho más amplia. Había uno que usaba la pala para hacer un pozo. Voy a poner un ejemplo. Ahora hay millones que usan una tablet para lo que sea. Claro, ha cambiado la oferta, la oferta laboral, la oferta también que, mismo aquí pasa, en San José, uno baja a este lugar y se da cuenta que hace 25, 30 años atrás había una sola radio, una sola frecuencia, no había medios digitales, no había, había un solo periódico y hoy en día la oferta es mucho más amplia. ¿Aquí ahora, en San José hay? Sí, pero, a ver, 6, 7. La mayoría de nosotros, los de mi edad, empezamos trabajando en la vieja 41. No había otra radio hasta que no surgió principal y había en aquel momento un solo periódico también. ¿Qué además? Una sola radio y un solo periódico había. Era lo que había en la ciudad en aquel momento. Y trazamos una línea de 30 años, 30 años más o menos. Sí. Porque, pongo alguno más, pero 30 años más o menos. Vamos a redondear en 30. Y hoy estamos hablando de que tenemos 6, 7 radios, 4, 5 medios digital en el departamento, o más. Más capaz. Más capaz también. O sea, se ha diversificado. Eso hace, lo que siempre conversamos, y también que baje la calidad del producto, ¿no? Evidentemente tiene que ser así. Obvio que baja. Evidentemente. ¿Hay mercado para tantos medios? No, por supuesto que no. Lo hemos hablado mil veces, lo hemos conversado mil veces. ¿Por qué no hay uno o dos medios fuertes? Y bueno, pero eso es muy difícil. Es muy difícil de lograr. Es una cuestión de ombligos. Es una cuestión de ombligos, exactamente. Claro, esto es vedetismo puro. Es acomodo, es vedetismo puro, claro, claro. Exactamente. Es todo vedetismo puro. Totalmente. Voy a hacer todo lo gráfico que pueda. A mí me encanta, además, generar este ruido. Sí, a mí también me encanta, me gusta. Es vedetismo puro abajo y mucha dificultad de romper cabeza arriba, ¿no? Mucho vedetismo arriba también. Yo sigo sosteniendo que uno de los elementos que a mí más me ha costado de esto de los medios digitales es visualizar como cambiando las cabezas de las direcciones hemos mantenido, capaz que no todos, pero buena parte de los problemas que habían antes en los medios tradicionales. No los va a evitar, ¿no? Vino como una, vamos a cambiar, vamos, somos diferentes. Termina lo mismo. Nos rascás un poquito y terminamos. Estamos tomando las mismas decisiones que además, por otra parte, nos veníamos quejando durante 20 años, ¿no? Exactamente. No, sí, está bien que sea Pedro Arriba o Trabajo, Gonzá, pero es un dato de la realidad. Lo hablamos permanentemente acá, porque además tenemos un poquito de historia todos y damos con las nuevas generaciones, siempre hablamos con Gonzalo que es de la nueva generación, siempre lo mismo, siempre exactamente lo mismo y se repercute en todos los medios. y además tenemos una visión muy localista acá en San José. ¿Qué hacen los medios o qué hacen los comunicadores para mejorar aquí en San José? No pueden hacer nada. ¿Por qué? Te aseguro que no pueden hacer nada. ¿Ni siquiera por iniciativa propia? Contra el sistema no puedo decir, contra el sistema es imposible. Yo creo que hacemos mucho. De aprendizaje podés aprender muchas cosas, el tema es chocar contra la cabeza del medio, es imposible, imposible. Te lo aseguro que es imposible. Yo creo que hacemos mucho, de verdad. Que podamos hacer lo injusto, algunos más, otros menos. Hacemos mucho en la medida del tenedor en una mano y ni siquiera un cuchillo y la cuchara a la otra. También es verdad que hay caminos para modificar, eso no lo hacemos recorrido. Yo hablo desde la postura mía que yo hice ya mi carrera. Sí, sí estamos. Mi carrera en los medios, digamos, lo sigo vinculado, pero ya hice mi carrera, ya tengo determinada edad, mi visión, obviamente que es otra y quizás sea exigente y por consiguiente me cuesta enganchar localmente y entiendo que otra gente, otros profesionales tienen que buscar su lugar porque todavía no lo tienen o porque cuesta tenerlo. Se acomodan un poco a las... A mí, lo que yo digo, hay que tomarlo como hay que tomarlo. Sí, sí. Pero yo eso lo entiendo. Lo que a mí me parece es que creo que tendrían que subir un par de escalones y acá me voy del tema pero tiene que ver. Se habla mucho acá, sí, porque San José es un departamento cultural y no sé qué. Yo quisiera que salieran y vieran. Nos creemos determinadas cosas y hay que salir y ver. Nos creemos de repente que somos unos excelentes comunicadores y capaz que nos falta subir un par de escalones. Estamos de acuerdo. Por eso hoy que te decía ¿por qué no se intenta no solo a nivel de empresa sino mejorar? Sí, yo te entiendo cómo me crees y tener otra mirada un poco más más extensa, más amplia. Yo te entiendo perfectamente. O incorporar otro tipo de información no de la información que se brinda sino de las preparaciones o insumos que te pueden dar otros periodistas. ¿Por qué no puede venir? ¿Por qué no se pueden hacer charlas de trabajo o talleres de trabajo con, voy a nombrarlo a Leonardo Avercón que amigo? ¿Por qué no puede venir él? ¿Por qué no puede venir otro? Pero no una conferencia. Ustedes acá sentados en una mesa los periodistas de todos los medios porque aquel cuente su historia. Sí. No, no, está bien. Yo te entiendo. No te enojes conmigo. Estaría bárbaro. No, no, estaría bárbaro. Estaría bárbaro lo que llevarlo a la realidad. ¿Una reunión? Sí, no, está bárbaro. Un sábado a las 12. Está buenísimo. Vamos a armar.